Ya está. Entonces, la clase pasada vimos el pregunta, pregunta. ¿Cuál es la página donde yo debo ingresar para entrar a la plataforma? Levanten la mano. A ver, levanten la mano. A ver, Reina, ¿cuál es la página donde yo debo ingresar para la plataforma? www.consorciodesc.com. Muy bien, muy bien. A ver, Violet, ¿cuál es la página, hijita? ¿Cuál es la página donde yo debo ingresar para entrar a la plataforma? ¿Cuál es la página donde yo debo ingresar para entrar a la plataforma? Y ya deben recordarlo ya. www.consorciodesa.com. 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 ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, ya ingresamos. Puse mi usuario, puse mi DNI, puse mi contraseña que también es mi DNI. Ingresé al portal. Pregunta, ¿dónde debo ingresar para ver mis cursos? Aula virtual. Aula virtual. Muy bien. ¿Y cuál es el símbolo? El símbolo de la regla y el lápiz. Ay, esta ya me ganaste, reinita. Justo iba a preguntar eso. Profesor, el símbolo del aula virtual, no me debo olvidar en mi cabecita, es el lápiz y la regla. El símbolo del lápiz y la regla. Chicos, y si yo ingreso a ese, a esa opción de aula virtual, ¿qué voy a ver allí? Se salen todos los cursos. Los cursos. Muy bien, Nicole, muy bien. Reinita, muy bien. Va, Johnny. Profesor, ahí voy a ver todos mis cursos que yo llevo en tercer grado. Chicos, y si quiero ingresar a uno de esos cursos, ¿qué debo de hacer? Dale clic en el curso. Dale clic en el curso o en la letrita del curso. Muy bien, hasta allí nos quedamos la semana pasada en la clase. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver nuestra sesión número 2, que es la continuación de la semana antepasada. ¿Ya? A ver, vamos a abrir nuestra sesión número 2, tercer grado, cómputo. Acá está. Acá, uy, aparecía abajo ahora, miren chicos. Voy a aparecer arriba ya, estoy muy abajo. Vamos a aparecer aquí mejor. Ahí está. ¿Me ven arriba ahora? Sí, profesor. ¿Está bien allí o no? Sí, profesor. O me cambio, o me cambio aquí. Está bien ahí, profesor. Ya. Entonces me vuelvo aquí. Ahí está. Listo. Me veo muy chiquito, creo, ¿no? Ya, ahí un poquito. Ya, listo. Profesor, yo ya ingresé a uno de mis cursos, profesor. Ya, ya ingresé a uno de mis cursos. ¿Qué es lo que yo voy a observar cuando ingreso a un curso? Por ejemplo, ingresé al curso de comunicación. Es un ejemplo, nada más. ¿Qué es lo primero que voy a observar? Voy a observar todas las opciones que tiene ese curso de computación. Bueno, a ver, este, ¿quién está más distraído? A ver, Maricielo, ¿cuáles son las opciones que yo visualizo en el curso de comunicación, por ejemplo? ¿En la plataforma? ¿Cuáles son las opciones que yo puedo visualizar, hija? Carea. Examen. Ya. Material de estudio. Ya, muy bien. ¿Qué más? Material de clase. Ya, muy bien. ¿Qué más? Temario. Listo. Y por último. Calificaciones. Muy bien. Profesor, en mi tablero del curso, yo voy a observar todas estas opciones. Tablero, exámenes en línea, tarea, material de estudio, material de clase, temario y calificaciones. Esas opciones lo voy a observar en todos los cursos que yo tengo en tercer grado. El día de hoy vamos a aprender tres opciones. Vamos a aprender material de estudio, vamos a aprender material de clase y vamos a aprender, por último, el temario. Ya, así que presten atención porque al final de la clase les voy a hacer preguntas a todos. Vamos, Nicole, tu cámara, hija, por favor. Vamos a iniciar, chicos, con la opción un poco importante. La opción material de estudio. ¿Qué vamos a encontrar en esta opción de material de estudio? Vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar aquí, chicos, vamos a encontrar nuestro material de clase. Profe, pero al costado hay un botón que se llama material de clase. Claro, pero en material de estudio vamos a encontrar el archivo que el profesor utiliza para dictar la clase. Por ejemplo, el archivo que tú utilices, que tú ves en tu pantalla, ese archivo, tú lo puedes descargar. Tú lo puedes volver a leer. ¿Dónde lo vas a encontrar en material de estudio? Pregunta, ¿qué sesión es la de día? ¿La sesión? ¿Dos? Dos. Entonces, cuando tú entres a tu plataforma, al curso de cómputo y entres a tu material de estudio, vas a buscar tu sesión número dos y vas a encontrar el mismo archivo que yo te estoy enseñando ahorita. ¿De acuerdo? Ese archivo tú agarras, lo imprimes y lo pegas en tu cuadernito de computación. Profe, no tengo cuadernito, aún no me han comprado, entonces lo pego en un folder. Pongo sesión número dos y pongo allí lo que estoy aprendiendo el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Dónde encuentro ese archivo que el profesor me enseña en material de estudio? Como tú puedes ver, chicos, en material de estudio, ¿qué voy a encontrar? Vas a encontrar el nombre de sesión. Al lado izquierdo vas a encontrar el nombre de sesión. Sesión uno, sesión dos, sesión tres, sesión cuatro, la sesión que sea vas a encontrar allí. ¿Ya? Y obviamente vas a encontrar el nombre del tema. Por ejemplo, acá sale sesión uno, elementos de la comunicación, primer bimestre. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar en el área de cómputo? Vas a encontrar, por ejemplo, vas a encontrar lo siguiente. Sesión cero dos, cómputo primer bimestre, ¿no? Vas a encontrar el tema de hoy día. ¿De acuerdo? Y al lado derecho, chicos, vas a encontrar el enlace del archivo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para descargar? Darle clic. Darle clic al archivo. Ya sea en su título o ya sea en su nombre del archivo. En cualquiera de los dos lados, tú le das clic, profesor, y empieza a descargar. ¿Qué te va a aparecer? Te va a aparecer así. Te va a aparecer una previa visualización de tu archivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo lo descargamos? En la parte derecha de arriba, te va a aparecer como tipo una flechita hacia abajo, con una rayita. Ahí le das clic y el archivo va a empezar a descargar, a descargar automáticamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Segundo, segunda opción, chicos. Material de clase. Que está al costadito del material de estudio. ¿Qué es lo que vamos a ver en material de clase? Como dice aquí el enunciado. Material de clase para ver videos de las clases que el profesor ha grabado. ¿Sí? Eso, allí tú vas a ver los videos que se graban en clase. Profesor, me olvidé de un punto en especial de la clase. Voy a material de la clase y veo el video que ha grabado el profesor en vivo. ¿De acuerdo? Como lo puedo ver, le doy clic ya sea en el enlace o ya sea en el título del video. Si yo le doy clic, ahí está. Allí me aparece el video. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Tercera opción, la opción temario. ¿Qué pasa con esta opción, profesor? Si yo le doy clic a la opción temario, chicos, me va a aparecer lo que ustedes ven abajo. Temario primer bimestre y al lado derecho me van a ver un botón que dice ver temario. Si yo le doy clic en ver temario, me va a aparecer toda la lista de mi temario de mi primer bimestre. Profesor, ¿qué es un temario? Un temario en la lista donde están todos los nombres de los temas que vamos a estudiar en el primer bimestre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Chicos, ¿se entendió esta explicación? Sí, profe. ¿Sí? Dime, Samuel, ¿qué pasó? Sí. ¿Sí? A ver. Vamos a simular ingresar a la plataforma, ¿ya? A ver. Presten atención, por favor, chicos, presten atención, por favor. A ver, profesor. Tercer grado de primaria. Ahí está, profe. Van a aparecer todos mis cursos cuando entro a mi aula virtual, ¿ya? ¿Qué hago ahora, profesor? Imaginemos que voy a ingresar al curso de computación. Ahí está. Estoy ingresando al curso de computación. ¿Qué es lo que observo? Todas las opciones que puedo obtener en mi curso de computación. Todas las opciones. Voy a elegir la primera opción que he aprendido hoy día, material de estudio. Agarro mi cursor, lo dirijo y le doy clic en material de estudio. Le doy clic. ¿Listo? Clic. Y me va a aparecer, profesor, todos los temas que mi profesor ha subido el día de hoy. Me voy a la sesión número dos. Que es material de estudios, material de cada clase y tema. Sesión número dos. Si yo quiero, le doy clic aquí. Si yo quiero, le puedo dar clic aquí en el título. O si yo quiero, le puedo dar clic aquí. En cualquiera de los dos, le puedo dar clic. Yo le voy a dar clic en el título, sesión dos. Le doy clic. Miren, ¿qué pasó abajo, chicos? ¿Qué pasó aquí? Ya me descargó el archivo. ¿Qué archivo es este de la clase que el profesor ha dictado? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la primera opción que hemos visto hoy día. Vamos a la segunda opción. Material de clase. Dime, Rosita, ¿qué pasó, hija? Puedes saber. Dime. ¿Puedo ir al baño? ¿Otra vez al baño? Anda, hija, al baño. Dime, Samuel. Seguramente también quiere ir al baño. Yo no, profesor. ¿Qué pasó, Samuel? Cuéntame. Este. Ya entré en mi plataforma. Ya, muy bien, amigo. Muy bien. Excelente. Profesor, el material de clase, que es la segunda opción que hemos visto. Aquí yo voy a observar el título de los videos que los profesores van a subir aquí. Hoy día voy a subir el video, chicos. No se preocupen. Acá voy a ver sesión 2. Y acá voy a ver el link de YouTube. ¿No? Profesor, lo subo. Y acá le puedo dar clic para ver la clase del profesor que ha grabado. ¿Ya? Listo. Tercera opción que hemos visto hoy día. Temario, profesor. Temario. ¿Qué hago? Profesor, le doy clic en temario. Y voy a poder visualizar, profesor, todos los temarios que yo he visto o estoy viendo en el tercer bimestre. Primero bimestre. Perdón, primer bimestre. Ahora, recién estamos en el primer bimestre. ¿Y por qué no aparece aquí? Qué raro. Ya, ahora te lo voy a modificar, chicos. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a poder ver todos mis temarios del primer bimestre. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien desea preguntar algo adicional? ¿Ya? ¿Ya? La tarea, chicos. La tarea. Vamos a publicar ahorita la tarea. Vamos a publicar ahorita la tarea. Aunque ya está publicada. Miren. Vamos a ver. La tarea sesión 2. Tienen hasta el... Sí, sábado 25. Perdón, viernes 25. Sí, ya está publicada la tarea de la sesión 2. Ah, chicos. Una cosita. En el curso de razonamiento matemático, solamente dos alumnos me han enviado su tarea. Solamente me han enviado la tarea mi amiga Reina y mi amiga Nicole. Las dos nada más tienen nota en la primera tarea de razonamiento matemático. Por favor, los que falten, aunque sean en vivo. ¿Hola? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Profesor, en el caso de Maricielo, ella no pudo entrar ni a los exámenes ni a realizar tareas porque todavía no le habían habilitado la plataforma. Ya. Recién ya esta semana lo tiene, entonces, ¿todavía puede mandar la tarea? Sí, lo puede enviar, lo puede enviar. Ahí me va a aparecer como enviado después de horas, pero que lo envíe. Ya con lo que usted me indica, ya lo voy a tomar en consideración para no bajarle puntos por la tardanza. Ah, ya. Ya, profesor, gracias. Mira, no se preocupe. Chicos, los que faltan, por favor, también envíen, ¿ya? Si por allí también pasó contigo ese inconveniente que tuvo mi amiga Maricielo, que tu papita se comunique conmigo para tomarlo en cuenta. Y no bajarte puntos, por favor, ¿ya? Miren, solamente dos alumnos, dos alumnas, me han enviado sus tareas. Acá les voy a mostrar. Ahí están, chicos. Miren, solamente dos alumnos, dos alumnas me han enviado su tarea. Ahí está. Nicole y Reina. Nadie más, chicos. Ya les puse su nota. Ya les puse su comentario también. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Ya, chicos? Por favor, envíen su tarea. ¿Qué pasó, Nicole? Samuel, quería ver tu nota. Dime, Samuel. Este, la tarea. ¿La tarea en dónde la encuentro? Ah, la tarea ya les mostré la semana pasada, chicos. Les voy a volver a recordar, ¿ya? No se preocupen. Entran a su plataforma, en su aula virtual, en tercer grado, en el curso de computación, entran allí y van a la sección o a la opción tarea. Aquí, en la opción tarea, van a poder ingresar, ingresan y bajan, bajan, bajan y van a poder encontrar la sección número uno, que dice publicado. Ustedes le dan clic a esa sección número uno. Si le da clic, descargas aquí, descargas del archivo que hay aquí. De aquí lo descargas, chicos. Ya, agarras, descargas la tarea así, le das clic. Y una vez descargada, te va a aparecer aquí, mira, sesión uno, descarga. Le das clic aquí y te va a abrir tu tarea. Lo resuelves y lo envías por la plataforma. Dime, Rosa, ¿qué pasó? Nada, profe. Ah, ya, tu mano te levanta, hijita. Profesor, ¿has realizado la tarea de la primera sesión de comunicación? Computación. Ah, ya, a ver, a ver, vamos a ver. Justamente lo que me dice mi amiga, mi amiga, este, reinita. A ver, profesor, en computación, vamos a ver quiénes han enviado. Ya, vamos a ver quiénes han enviado. A ver, tarea. Vamos a ver aquí, ver tarea. Entregas. Miren, solamente nuevamente me han enviado Nicole y Reina. Nadie más me ha enviado la tarea. Profesor. Dime. Yo, más o menos, lo voy a hacer en mi tarea y que lo envío. Ya, amigos, pero recuerda, chicos, recuerden que la tarea tiene una fecha límite y la fecha ya pasó de la sesión número uno. No importa, envíame. Pero recuerda que como ya está fuera de tiempo, tu calificación va a ser un poco menos, ¿ya? Porque tenemos que aprender a ser responsables. Cada sesión tiene una fecha límite. Por ejemplo, la sesión de hoy día, sesión dos, la fecha límite de entrega es el viernes. Si tú el viernes no me envías, ya va a ser otra nota más baja, ¿sí? La sesión uno ya pasó, fue el viernes anterior, pero por favor, envíala, ¿ya? Envíala. Amiga Reina, en un momento voy a corregir tu tarea, ¿ya, hija? En un momento la corrijo, ¿ya? Profesor, el restante se acuerda que le envié su tarea. Sí, sí, no se preocupe. Sí, lo tengo acá en el WhatsApp. No se preocupe, ya lo vi ya, ¿ya? Ok. Muy bien, muchachos. Cuídense. Un abrazo. Ya nos estamos viendo en nuestra próxima clase. Ahora.